muy buenos días bueno ya dijimos que cuando fuese necesario pues se haría un vídeo mañanero un poco tarde pero porque quería ver un poquito ver observar cómo iba el mercado en principio aquí tenemos la línea de mínimos rsi que bueno pues el sábado intentó perforar rebotó enseguida y ha respetado veis que ayer la vimos y justo la ha respetado y ha empezado a rebotar en la última ayer ayer la vela de por la tarde y ya de por la noche así de cuatro horas vale entonces bueno bien dentro de este canal original con esta línea de tendencia original si la ponemos aquí o si no la ponemos en los cuerpos ya depende como cada una la trabaje ya sabéis que yo digo siempre las mechas a las mechas ha llegado el precio con lo cual hay que estar ahí bien vamos a verlo como nos gusta y aquí con la cuña hemos roto la cuña vale tenemos varias cosas positivas ruptura de la cuña perfecto vale por otro volumen perfecto falta un poco sí pero bueno 50% del rsi lo hemos pasado perfecto ahora que podemos esperar perfecto podemos esperar pues un pullback entonces cuidado porque cuando hablen los señores de la fed van a manipular como siempre el mercado habrá una vuelta de rosca para apretar y menear el árbol que soltemos esas cosas y bueno pues luego ya cada uno que actúe en consecuencia cada uno que haga lo que crea que debe hacer antes antes de seguir con esto os quiero decir vamos bastante bien vamos mejorando poco a poco con las donaciones de emma para ayudarla a ser mamá en breve nos irá mandando actualizaciones como como oye pues como corresponde no le damos un empujoncito para para echarle a un cable y bueno pues ahí ahí vamos a ir viendo un poquito cómo va la cosa y cómo va creciendo así que bueno bastante bastante bien en general y bueno pues muchas gracias a todos esta tarde tendremos una comunicación ven a ver qué nos cuenta a ver cómo va la cosa así que bueno os dejo por aquí debajo el link de todas formas por si alguno todavía quiere da igual 5 euros 10 euros no importa cualquier cosa es buena para que lleguemos al objetivo ya sabéis que si llegamos al objetivo va a haber un sorteo super guay así que oye y si no lo sabéis pues informaros troncos bien volvemos a bitcoin volvemos a bitcoin y vemos por ciento veo y noto y siento que no te has suscrito así que dale a suscribirte dale a la campanita como dice mi niña porque si no pues no es lo mismo es gratis os lo digo porque si a alguno le cuesta pues que sepáis que es gratis suscribirse qué pasa que en una hora estamos llegando a una zona de sobrecompra y bueno pues ahí es donde nos pueden apretar un poquito vale pero bueno ya veremos a ver cómo se comporta llegando a zona de sobrecompra en una hora podemos por cierto este rsi que veis aquí el de oscar os lo podéis descargar en discord lo tenemos en el canal de discord estáis todos invitados a ir al discord a oye pues a preguntar a hacer lo que queréis o me me da por culo vale eso no eso no mola eso no está bien eso enseguida fuera fuera vais vais pero tenéis estas cosas y tenéis un montón de indicadores en el canal de discord que es totalmente público que son totalmente gratuitos que tenemos un crack un crack de los indicadores vale que oye pues ahí están también para ayudar así que pasaros por el discord que no os va a venir mal bueno dicho esto creo que la tormenta perfecta viene cuando tengamos el rsi en la parte de sobrecompra vengan las palabras de la fed y posiblemente yo creo que lo que va a hacer va a ser caer ahora bien qué vas a hacer tú planificalo bien ten cuidado vale no vayamos a volvernos locos porque a veces que nos volveremos tarumbas cuando vemos estas cosas vamos aquí all in all in all in no vale no cuidado porque no sabemos cómo va a reaccionar el mercado no sabemos lo que va a hacer la fed se presupone que va a subir 50 puntos básicos los tipos de interés pero imaginaos que son 75 el cataplón sería mortal ahora si es 50 pues lo normal es que manipule un poquito el mercado no vayamos abajo inclusive hacer el pullback a la línea para luego para arriba ya veremos a ver cómo lo hace vale pero estaros atentos y hambre jugaremos a esto es un poquito un poquito modo casino vale hoy no es un poquito modo casino para jugarnos unos unos pequeños gritos en un corto en un largo depende de cada momento y buscar una buena posición de entrada si quieres entrar a mercado para unos días o si le quieres entrar en mercado para hall cualquier momento es bueno da igual que estés comprando 39 da igual que estés comprando 35 ahora veces sí sí es un 10% más ya ya pero es que a cinco años eso no se nota eso es hall vale cinco años tres años eso es si me dice no no es que es para la primavera que viene pues ya esto ya es otra cosa vale bien qué está pasando en el sp500 y pues lo mismo que bitcoin exactamente lo mismo quizás en bitcoin vamos un poquito mejor evidentemente vale pero no perdáis ni un ojo aquí porque ya sabéis que cuando baja baja lo que pasa que bueno parece que el mercado ha descontado esas cosas o puede estar habiéndolas descontado vamos a ver vamos a verlo realmente esta tarde vale y bueno pues tenemos fijaros el total market un 3 14 por ciento vamos a verlo aquí claro mucho mejor donde tengo aquí tengo el dólar index bueno el total market lo tengo por aquí abajo y lo ponemos 3 15 por ciento muy bien muy bien porque porque estamos abrazando la vela del día anterior vamos a ver si de verdad podemos llegar a la zona de resistencia fijaros cómo se ha parado en la línea de tendencia que marcamos que viene desde julio del 21 de la última caída potente hasta el último hasta la última caída potente que hemos tenido de una a la otra y como aquí intentamos atravesarla y rebotó rápido y aquí bueno pues enseguida parece que quiere parece que quiere ya lo vamos a ver vamos a ir viéndolo y vamos a ir observando la dominancia de bitcoin ping creciendo un poquito es normal que la mayor atención esté en bitcoin pero fijaros vale que sin embargo aquí en el total market pues eso vemos que hay un diferencial que tampoco demasiado es 0 20 al no llega al 0 20 vale entre con bitcoin y sin bitcoin pero ha crecido prácticamente un 3 por ciento del total sin bitcoin eso quiere decir que las altcoins nos pueden estar dando rebotes bastante decentes como podemos ver en general y la verdad es que están muy muy bueno en la parte negativa vamos a ponerse en la parte negativa vale que hay bien poquito y solamente esto vale tenemos bueno pues indígena criterio que está subiendo los cortos de bitcoin que siguen cayendo vale un poquito menos que ayer pero pero caen esto es esto es bueno relativamente bueno tampoco yo no me voy a dejar no me lo voy a querer hasta que no termine la tormenta vale pero es que en el lado positivo tenemos todo el resto que sí que hay muchos ceros y unos vale pero también hay unos porcentajes muy interesantes como dom waves que está rebotando un 14 por ciento también está intentando pues bueno ahí todavía no ha llegado pero bueno ya lo iremos viendo también el 11 por ciento tron 11 por ciento naka 11 por ciento espel 10 por ciento o sea que muy bien en general aquí también tenemos una demás está bastante bien cuidado vale coger si estáis en operaciones en cuanto podáis ver algo de beneficio no dejéis correr demasiado o en estos momentos vale lo normal es ya sabéis recortar las pérdidas entrar para rápido las pérdidas y dejar recorrer los beneficios lo que pasa que ya está sabemos que estamos con una volatilidad extrema en el mercado y que en cualquier momento pues vamos a seguir cayendo a mí no cabe la menor duda de que vamos a seguir cayendo vale webs es el campeón contra bitcoin 10 79 por ciento pero bueno no deja de ser esta zona esta línea verde que era un soporte pues ahora evidentemente es una zona de soporte veis que se apoyó aquí que se apoyó aquí aquí fue resistencia hasta que la rompió pues ahora la ha perdido vuelve a atacarla yo creo que tenemos que llegar a la línea de tendencia no sé dónde no sé si vendremos directamente aquí si vendemos en esta zona si ahora tontear aquí hasta que toquemos la línea de tendencia que es donde quizás 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 entre muchas lo veremos respecto a lo más era simplemente un vídeo rápido para que vierais la situación para que la tengáis muy en cuenta y para recordaros que no hagamos el loco hoy vale a pesar de lo que veamos no hagamos el loco en cuanto a en cuanto a lo que es el esquema general estamos bien mientras no perdamos la línea del canal que es en la que hemos rebotado precisamente bueno hemos rebotado más bien en esta 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 ya hemos visto no pero bueno en la línea de nuestro querido canal paralelo para el lelo y la lela de momento estamos rebotando estamos abrazando la vela del día anterior que es una cosa muy buenas en realidad de momento de momento todo es muy positivo tenemos que esperar a que cierre la vela diaria evidentemente que es la que nos va a marcar la pauta y a partir de ahí pues poder seguir tomando más decisiones iremos viendo porque vamos a quitar estas zonas como como tales porque vamos a ver cuál es el objetivo ahora mismo cuál sería un muy buen objetivo vale siendo realistas con lo que hay en el mercado bueno pues vamos a marcarlo pero no vamos a marcar aquí vamos a marcarlo desde aquí es decir este máximo que hubo aquí veis en la zona de 41 500 aproximadamente 41 400 toque casi llega toque máximo y nos fuimos abajo apoyo casi llega vale y bueno resistencia aquí nos fuimos abajo pues esa zona esa zona hay que batirla si la conseguimos batir bien si no la conseguimos batir churro para abajo vale churro media manga y manga entera así que vamos a ver aquí vamos a ponerle que esto es una resistencia y bueno pues vamos a ir siguiéndolo a ver qué narices hace y a ver qué potencia tiene de momento es un 341 no es para tirar cohetes pero bueno tampoco está mal tampoco vamos a ponerlo por tierra vamos a ver cómo avanza el día y tener en cuenta esto vale en cuatro horas como los mínimos toque toque aquí pasar toque y toque lo ha estado respetando a ver si ahora que vamos a pasar o que acabamos de pasar la zona de 50 es capaz de seguir en esa línea ya lo iremos viendo y vamos a ver esta tarde qué tal las palabras de los Power Rangers así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao Y bueno